Ismael Sánchez dice, no has despertado la curiosidad con lo de las ONG. Es que, para empezar, no están haciendo trabajo sobre el terreno. O sea, para empezar. Hay almacenes gigantescos con un montón de cosas y no se reparten. De hecho, os voy a decir más, mirad. Hoy hemos ido nosotros a un polio deportivo, que hay un montón de cosas. Aparte de lo que nos dan a nosotros si llevamos, nosotros como tenemos furgonetas, cogemos las cosas que nadie quiere y las repartimos a quien las necesita. Nosotros hemos ido al polio deportivo a coger agua, pañales para adultos y cosas para ancianos y cosas para bebés en varias furgonetas. Y hemos ido a puntos que ya conocemos a la gente, puntos vecinales, a llevarlo. Entonces, en algunos sitios hemos dejado agua, en residencias hemos dejado cosas de proteína, pero a cuenta gotas, porque tienen todo lleno, porque ha llegado mucha ayuda y no hay capacidad de hacerla llegar. Están colapsados los polos, para empezar. Para llegar con las cosas a los sitios, te tienes que dejar entrar la policía. Te tienes que ganar a la policía para que te deje pasar. O saber por dónde colarte. Cosa que nosotros somos unos artistas, porque nos colábamos el primer día, imagínate ahora, que están ya abriendo la mano. Yo he estado desde por la mañana temprano, primera hora, yo he llegado sin comer otra vez a nuestro centro operativo, a las 4 de la tarde con Pau. O sea, hemos estado toda la mañana para hacer un reparto. ¿Cuántas furgonetas había? ¿Cinco o seis, Pau? Seis, bueno, seis. Íbamos cinco camionetas y un camión. Hemos cargado, aparte de lo que nosotros teníamos, que lo ha repartido otra gente, hemos ido al polio deportivo y hemos cargado las cuatro furgonetas y el camión. Hemos llegado a sitios, hemos repartido cosas, pero nos decían que no nos lo cogen. O que tenemos que esperar tres o cuatro horas. Entonces, como sabemos más puntos y conocemos a vecinos, porque claro, están los almacenes oficiales, los puntos vecinales oficiales. De hecho, yo he estado con el concejal de Aldaya, que ha estado dándome las gracias y diciéndome que qué bien, que estamos, no como otros que dan algo y se desentienden, sino que nos preocupamos de que llegue a la gente. Y estaba el concejal dándome las gracias. Cuando hemos cargado y hemos visto que en esos sitios no se podía, hemos hablado con los vecinos, que tenemos contacto, y hemos ido a esos sitios de los vecinos que se los reparten entre ellos, entre la gente del pueblo, que son gente que tiene naves en los polígonos, que ya las han limpiado y las tienen bien, y llevamos allí las cosas. Cuando hemos hecho el cargamento gordo, que eran camionetas y camionetas, nos han ayudado unos militares a bajarlo, porque si no nos hubiéramos tirado tres horas descargando. Claro, porque en la furgoneta íbamos José, que era el dueño de la furgoneta, que nos está haciendo una labor increíble de ayudarnos, Pau y yo. Y luego ha venido un coche con más gente del frente, pero con tres personas, a cargar. Íbamos más o menos ese número por furgoneta. Y nos hemos pegado una paliza, y si no llegan a ser por los militares, no hacemos más en toda la mañana. Hay vídeos por ahí, en plan cadena humana, y nos hemos tirado 40 minutos descargando la furgoneta entre un montón de gente, porque nos ha ayudado, vamos, medio batallón, ¿eh? De militares, que estaban por ahí haciendo cosas también, y han venido a ayudarnos, porque ya nos conocen. Entonces, hemos conseguido repartir todo lo que hemos cogido, pero hay muchísima gente que no consigue repartirlo, y que está dando vueltas, no lo consigue todo el día, y se tienen que marchar. Cuando Gisbert ha visto, por ejemplo, que tenemos un montón de furgonetas, me ha escrito hoy, y me ha dicho, oye, si queréis podéis venir aquí a por cosas, donde tienen ido las cosas, en su nave, o ayudarnos a moverlo de un sitio a otro. Y es como, Gisbert, si tenemos tiempo iremos, pero nosotros tenemos que repartir lo que nos ha dado la gente a nosotros. Porque, claro, tener un almacén y que la gente te dé cosas para la gente es muy fácil. Pero tener gente física para repartirlo y estar todo el santo día repartiendo, que es lo que hacemos nosotros, eso es muy difícil, hay que tener mucha gente. Porque nosotros estamos haciendo eso, tareas de limpieza, y hasta hace nada las patrullas de vecinales. Entonces, es una locura. Yo los primeros días ni he dormido. Y como yo, ¿cuánta gente? Cientos de personas. Lo que pasa es que luego la gente que es de fuera se va, vienen otros, viene gente más fresca, y luego viene la figura del motivado, que ahora tengo un grupito bastante motivado. Pero, claro, cuando pasen un par de días y vean la realidad, ya trabajarán con normalidad. Y sin creer que son los Madelmans. Porque hay mucha desorganización, el problema es la desorganización, y todo el mundo se queja. Y claro, hay desorganización porque no hay una organización grande que pueda coordinar a la gente y es gente loca haciendo cosas por su cuenta. Y claro, cuando la gente por su cuenta son decenas de miles de personas, pues es normal que haya descontrol. Yo a la gente que se queja de esto, yo no les entiendo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Si el Estado se lava las manos y está empezando a actuar ahora. Hoy me han escrito los de espejo público. ¿Por qué no vienes a hablar de las patrullas vecinales porque ya no se hacen? Porque ya fue útil en su momento, pero ahora ya está la policía. Y nosotros no vamos a hacer postureo, ni vamos a tener a la gente andando, como hemos hecho nosotros, seis, siete horas seguidas, todo el mundo con ampollas, reventado, para una cosa que ya no es útil. Fue útil, lo hicimos. Ha dejado de ser útil, pues nos dedicamos los esfuerzos a otras cosas. Claro. Pero lo que no puede ser es el típico de ¡Vengo con catorce trailers! Y al día siguiente está quien me duele en su casa. Y deja todo en un almacén allí tirado. ¿Qué pasa con eso? Que se pulgue, se lo comen las ratas y no está ahí para repartirlo. ¿Qué creen? ¿Que lo va a hacer alguien por él? ¿No? Claro que no. Claro que no. Hay un montón de gente que nos llama y nos dice ¡Chicos! Cuando dije necesitamos gente en Aldaya. Y hubo varios famosetes que me llamaron. ¿Qué necesitas? Que te lo mando. Y yo dije ¡Gente que venga a limpiar! ¿Os han llamado vosotros? A mí no me han llamado, ¿eh? A mí no me han vuelto a llamar. Cuando dije que lo que necesitábamos era gente para limpiar bajos, todos los famosetes que me dijeron que me iban allí con... No voy a decir nombres. Que me iban allí con furgonetas de cosas y no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que se quieren quitar las cosas porque van a quedar mal. Todos los que han salido en plan de ¡Oh, mi supernave! De no sé qué. Claro, cuando la gente se dé cuenta que todo lo que han donado está en esa nave y nadie lo reparte, la gente se va a enfadar. Hoy me han escrito... ¿Sabéis una cosa? Vienen un montón de policías y militares por las mañanas a meterse en los repartos o a darnos las cosas para los repartos. Hace un rato me ha escrito un militar de Valladolid. Que había un chico que no se fía de las ONG porque sabe que están tirando la cosa a la basura. Las cosas que se donan las están tirando a la basura. Muchas cosas. Y claro, él quiere que las cosas que se ha gastado el dinero quiere que lleguen a la gente. ¿Y sabéis lo que nos ha pedido? Dejarle venir con nosotros. Que él coge una furgoneta y se viene con nosotros para con los contactos poder entrar en los pueblos y saber a quién darle las cosas. Porque sabe que si no se va a ir a un almacén y que de ese almacén no va a salir. No va a salir. Es que no va a salir. Y los policías y los militares vienen con nosotros porque nos ven allí y ven organización y ven que lo que tenemos se lo damos a la gente así en la mano. Porque nosotros tenemos una cosa que no tienen los albises y más gente. Que es gente dispuesta a trabajar. Gente para hacerse la foto un día lo que quieras. Gente que se queda aquí diez días veremos a ver. Veremos a ver. O el típico que me escribe y me dice bueno Robert yo a lo mejor me paso a finales de mes. A finales del mes de noviembre. Y es como a mí no me escribas. A mí no me escribas. Estoy sin dormir desde hace una semana. A mí no me escribas. No me escribas porque me dan ganas de estrangularte y les dejo en visto no les contesto les pongo ok y paso de ellos porque lo que quieren es hacerse la foto y quedar bien de cara a la galería. Y hay mucho fantasma con una nave alquilada porque tienen dinero llena de cosas pero luego no reparten nada porque no saben ni dónde ir. Porque no tienen contacto con la gente solo van haciéndose fotos. y hay así de gente así así de famosetes de tres al cuarto que vienen un día hacen el despliegue se van a supercasa vuelven a los cuatro días porque ven que van a sacar redito y ya se van. Hay muchísimos muchísimos y esos son los que te piden el favor ¿no? Vente y te llevas aquí o vente y me dejas no sé quién de seguridad ¿no? Vente y no sé qué no amigo y nos viene gente que está con ellos porque claro como ellos están un día sí tres no la gente del corazón que quiere hacer cosas se viene con nosotros cuando no están sus superidos y claro cuando viene esa gente y te cuenta la historia y lo compruebas con lo que has hecho tú pues te enfadas te enfadas es que no claro que te enfadas te enfadas y mucho porque claro para darse vueltecitas con un coche y hacerte unas fotos mancharte un poquito de barro como algunos que se manchaban la cara había algunos con la cara manchada antes de porque no hay vídeo pero vamos algunos que se veía la mano así puesta de barro se hace la foto oh sí los trailers con todo el dinero que tengo oh sí sí tengo una super nave en no sé dónde y luego se van y no les ves en ningún sitio no sé yo cuando voy todos los días porque voy todos los días la gente me para eh tío qué bien otra vez por aquí qué bien hoy que vais al punto no sé qué porque la gente sabe quién somos cuando vamos a las residencias la gente sabe quién somos cuando vamos a la residencia de monjas la monja sabe quién somos y nos dicen necesito esto necesito lo otro tom usted los vecinos te llaman y te dicen oye ven aquí me mueves esto y me lo llevas a no sé dónde ¿por qué? porque tenemos trato con ello y saben que no vamos a estar haciendo el imbécil saben que no vamos a parar hasta que no consigamos entregar las cosas a nosotros nunca nos vuelve una furgoneta llena de cosas la gente sabe que es su obligación conseguir entregarlo en un sitio donde la gente lo coja hoy nos hemos tenido que meter en prohibida hemos tenido que meternos dentro de una plaza llena de gente con la furgoneta para llegar al sitio juvenil donde estaba el punto vecinal que poníamos todas las cosas en la calle y iba pasando la gente y lo iba cogiendo y yo he visto con mis ojos como lo que yo dejo lo coge la gente eso es hacer ayuda de verdad lo otro es hacer postureo y ostentación del dinero que tienes tú puedes tener mucho dinero pero si eres un mierda si no tienes cojones de remangarte y arreglar porque de mancharse de barro sí pero de arreglar algo no y hay decenas de gente así que nadie piense que lo digo por Gisbert por la historia esa es que hay decenas decenas de tíos que hacen venga ahora foto decenas que no les ves en ningún sitio yo me recorro todos los putos pueblos todos los días no les ves en ningún sitio no les ves en ningún sitio y es la verdad y la verdad a veces duele pero es la verdad y yo estoy harto harto de fantasmones harto que no les ves que es que no les ves no les ves les ves en internet pero allí currando no les ves no les ves o les ves o les ves de oh sí ven y llenas tu furgoneta no ponte a repartir lo que la gente te ha dado porque piensa que tú te vas a encargar con una red de distribución de hacérselo llegar a los vecinos eso es lo que tú has hecho cuando tú coges y haces un vídeo mi punto de recogida está aquí y la gente se gasta su dinero en llevarte allí las cosas para que tú lo repartas si tú no lo repartes y un rastrero un mentiroso un embaucador un timador eso es lo que eres yo mira es que me gusta que me salgan las palabras porque me enfada mucho me enfada mucho los que tiran de cartera porque no tienen capacidad de hacer nada luego un montón de gente hemos hecho patrullas vecinales un montón de días un montón de días desde el primer día que lo hicimos oh si yo quiero ir oh si si quiero ir tengo muchas ganas de ir tengo que no sé qué vosotros las habéis visto yo no yo no y nosotros lo hacemos bien vamos con chalecos vamos organizados vamos con luz la policía nos para nos dice no sé qué habla con nosotros la mitad de ellos nos felicitan por la labor que estamos haciendo siempre hay algún subnormal perdóname que hablase otra vez que está y vosotros que tenéis que hacer vosotros que tú cállate ya cállate ya ya está o sea relájate un poco con alguno nos ha pasado y hemos hecho lo que nos ha dado nos ha dado la gana no nos va a restringir el típico policía tonto de cada 100 policías hay uno que es tonto pues ese nos ha tocado en alguna en alguna patulla la mayoría felicitándonos que bien chicos dándonos bocadillos dándonos aguas ejemplares los policías pero nos ha tocado también el típico policía en todas las comisarías hay policiales imbéciles todos los policías lo saben y pues yo también ya está no pasa nada también nos ha tocado con ese pero todos estos súper famosos todos oh sí vamos a ir vamos a ir pero no he visto a ninguno nunca yo he ido todos los días y todos los días íbamos a varios pueblos yo no he visto a ninguno y la gente que se ha chupado todos 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 los días la gente de Valencia que están desde el primer día no han visto a nadie no han visto a nadie he visto vídeos de intervenciones a unos nazis les quitaron porras que no sé qué y por qué a estos y a los del Frente Obrero no pues los del Frente Obrero son una patrulla vecinal de verdad no son gente que busca pegarse ni nada por el estilo nosotros lo que buscábamos es independientemente de lo que pase garantizar la seguridad del sitio esa es la diferencia en hacer las cosas bien y hacer las cosas mal con los repartos de comida pues igual exactamente igual y esa es la realidad que estamos viendo aquí y la gente que nos manda cosas por ejemplo de un club de voleibol de Madrid que yo soy amigo de una de las personas que lo gestiona pues nos han dado un montón de cosas de hecho creo que mañana vienen más pues esas cosas nosotros nos esmeramos y nos esforzamos y conseguimos que se reparta y por eso nos lo traen a nosotros porque saben que somos honrados y lo vamos a hacer pero si hay gente que no lo es y por eso la gente ya no se acerca a ellos porque hacen una película como una representación y a mí eso me enfada mucho de hecho más cosas que me enfadan si me lo permitís hoy es un día que bueno un día que me estoy especialmente enfadado la izquierda valenciana la izquierda valenciana el PSOE Compromís Podemos toda esta ralea de gentuza van a hacer una manifestación el sábado 9 para adelantarse a la del 15 que es la de los fachas que sí que habrá mucha gente facha pero la gente normal también va a ir y en vez de sumarse claro porque la culpa es de Sánchez y de Mazón la culpa es del gobierno central y del autonómico y para mí más del central sinceramente entonces yo cuando hacen una mani que es contra los responsables y sale Mazón y no sale Sánchez no dicen nada de Sánchez no dicen nada del PSOE te pones a investigar y te das cuenta de que la manifestación es del PSOE o sea los que no han hecho nada y siguen sin cumplir hacen una manifestación para echarle la culpa a Mazón y lo parece que mucha gente irá porque no lo sabe ¿qué hemos hecho nosotros? una concentración por la mañana en las cortes de Valencia ¿contra quién? contra Sánchez también contra Mazón pero contra Sánchez contra los dos contra el gobierno y estoy seguro de que va a ir bien nosotros no tenemos el poder de convocatoria del grupo Prisa obviamente ni del gobierno pero sé que va a ir bien de gente que dice no es hora de hacer manifestaciones claro nos dicen eso porque quieren hacer ellos la suya claro y blanquear a Sánchez pues no nos da la gana no nos da la gana y sé que va a ir bien y que se va a ver y que va a salir en los sitios y nosotros iremos a la del 15 por supuesto por supuesto que sí pero esto de blanquear a Sánchez por encima de nuestro cadáver nosotros no nos vamos a quedar quietos ante eso por supuesto que no faltaría más y luego me gustaría hablar de los intentos de criminalización han intentado hacer ver como que la quedada de nuestra sede en la calle Ceramista Ross como que los ultras partieron de ahí para atacar a Sánchez y resulta que a esa misma hora en la que Sánchez estaba sufriendo esos ataques nosotros estábamos limpiando en Andaya y en Cedavid estábamos muy lejos y hicimos un directo es decir mientras pegaban a Sánchez estábamos de directo bueno mientras le pegaban le decían las cosas claras pero nosotros no tenemos nada que ver y una periodista de la sexta salió diciendo que también que éramos nosotros ¿por qué? porque han visto que aquí nos está yendo muy bien de ganarnos a la gente por el trabajo no porque estemos haciendo nada para ganarnos a nadie y eso pues hay gente que les cuece mucho y hemos visto como incluso gente de la izquierda radical de gente diciendo que cómo podía ser que ellos tendrían que monopolizar este movimiento y que los que se estaban ganando la influencia entre los curritos eran el Frente Obrero y el tío lo decía un tío de la izquierda radical en plan ¿cómo puede ser esto? y es que puede ser porque nosotros trabajamos y luego nos duchamos terminamos de trabajar nos duchamos y el día siguiente volvemos entonces pues da una imagen que no pueden dar ellos yo les vi solidaridad entre la clase obrera la clase obrera es la que responde y son un montón de pijos que no han trabajado ninguno en su vida vestidos con Harrington de 150 euros y por supuesto sin mancharse manifestación contra el capitalismo que es el culpable es como si el capitalismo es horrible pero aquí la culpa es más concreta el capitalismo es algo más amplio con esto lo que estás haciendo es intentar blanquear a Sánchez y es ridículo patético un tío que va de revolución o de la revolución y es la revolución de los chiquiprecios y de los pelos de colores porque yo no sé qué otra revolución revolución puede ser esa no sé qué revolución puede ser esa sinceramente y es lo que nos estamos encontrando si pegaron a unos el otro día que se pegan por lo que llevan en la camiseta cuando hay una catástrofe como esta yo hoy cuando he ido al polideportivo con Pau que era mi super escolta nos hemos encontrado con unos nazis grandes nos hemos mirado mal y hemos dicho pues seguimos trabajando y hemos ido trabajando cada uno por nuestro lado y no nos hemos peleado en medio del polideportivo porque ellos no pueden comportarse mínimamente no sé estamos cargando bultos a mí me ha venido un montón de gente a hablar que supongo que serán de la misma ideología que estos que estoy diciendo y me decían estamos en la antítesis pero respeto mucho lo que estáis haciendo y se iban ¿y qué queréis que hagáis? pues los antifas me dirán no, tenías que haberte pegado ahí pues mira yo tengo 15 años ya está yo voy allí a ayudar a la gente y no es tan difícil tener esta actitud no es tan difícil si no te gusta alguien pues no te juntes con ellos y ya está que es lo que hacemos nosotros están los de revuelta por ahí pues muy bien que estén ¿a mí qué más me da? me crucé el otro día con los amigos de ahí Daniel Sokupa que porque las he visto en fotos juntos no las he visto juntos allí pero les vi en una camioneta y nos ofrecieron agua y dijeron ¡hey hola! y dije ¡hey hola! y seguimos pero es que ¿qué voy a hacer con gente que está trabajando y ayudando? es que el sectarismo lo llevan en la sangre parece ser demencial los nazis del Frente Obrero y mira resulta que los únicos negros que había en el pueblo que estaban trabajando ¿sabéis con qué brigada se fueron de trabajo? con la del Frente Obrero fíjate fíjate que nazis racistas que los negros se vienen con nosotros a trabajar es ridículo es que es ridículo y están todo el rato como intentando politizar de forma absurda esto y lo que habría que hacer es coger todo el descontento de la gente y lanzarlo contra el gobierno pero libremente sin estar pescando gente ni ¡oh si acercas a esto no te acerques a no sé quién! ¡no hombre que nada! a trabajar ¿qué es lo que hay que hacer? trabajar ¿de si es que no te ganas? a la gente con el ejemplo a la gente que estamos ayudando mañana pueden ir y decir y de hecho con la gente de algunos almacenes lo han hecho de que nos han dicho oye me ha venido un tío me ha dicho que sois nazis y le miro y le digo ¿por qué? y me dice no me han sabido explicar muy bien yo me he puesto a investigar y no veo no veo mucho el sentido y yo no es que no yo tampoco veo el sentido en ningún sitio y lo que hemos llegado al acuerdo ha habido como un consenso que es que el que se lo ha dicho es imbécil ha habido como un consenso implícito entonces nosotros por supuesto que vamos a hacer movilizaciones y cuando vamos a las generales nos dirán que nos juntamos con la extrema derecha cuando hagamos propias pero amplias nos dirán que somos unos sectarios pero es que nosotros lo que hacemos es hacer cosas cada vez que hacemos una cosa pues nos critican pero es que es muy difícil criticarles a ellos porque estar metidos en Twitter haciendo onanismo y teniendo mal aspecto y una evidente falta de higiene pues yo lo siento eso no es tan fácil de criticar porque ya lo dices y ya lo has dicho ya no puedes decir mucho más yo de verdad que me que me dan mucha rabia porque es que son para mí los mayores despojos que hay en esta sociedad son la quinta columna son el enemigo están en contra de su propia gente están en contra de España de su gente de todo gente diciendo los voluntarios se están estorbando tenéis que dejar a las autoridades pero si las autoridades tardaron cinco días en llegar y que tenemos que sentarnos en una silla a que el señor Sánchez no sé si quieren ayuda que la pidan no quiero decir lo que creo que habría que hacer con Sánchez no sé que me metan siete delitos de odio pero se merece pagar por esto yo antes cuando los fachas decían a la cara hacer con Sánchez a la hoguera con él yo era como ay como son esto que intransigente bueno pues yo ahora vamos me paso al juego ya me paso al juego con lo que está haciendo este hombre es que ni olvido ni perdón tanto que les gusta esa frase a cierta gente pues ni olvido ni perdón porque es que esto es demencial que ya que ya le perdone Dios nosotros no perdonamos hay una frase antigua bastante obrerista y bastante revolucionaria que a mí me gusta mucho que es la de Dios perdona al proletariado o no pues yo pienso así pienso así con Sánchez de que no ya le perdonará otro nosotros desde luego no deberíamos perdonarle como pueblo no debería ser así yo creo que se están riendo de nosotros hemos visto lo del ministerio era el de igualdad si no me equivoco si el de igualdad con lo de es nuestro momento para aprovecharse del Dana ¿no? y lo han puesto y luego lo han tenido que borrar o sea es verdaderamente ademencial o el peso de sacando pecho en pecho en en Europa de que qué bien lo están haciendo y parecemos Burundi parecemos Burundi Ruanda me cuentas esto de Ruanda y me lo creo me lo cuentas de España hace un año y digo estás borracho no sabes estar en España mira el último día que hicimos las patrullas que ya fue el último la policía los vecinos algunos llorando de emoción en plan darnos la galaxia y aplaudiéndolos pero la policía nos decía menos mal que habéis estado porque si no llegase por vosotros nos hubiera costado hacernos con la situación para que veáis si sirve o no lo que se está haciendo para mí desde luego sí sí que sirve sirve y mucho y esas noches sin dormir de toda esa gente que no voy a decir nombres pero hay algunos que se han comido todos 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 los turnos y que se iban por la noche y por la mañana a las 9 de la mañana se iban al local a hacer los repartos ese ritmo no lo pueden mantener eternamente pero lo han mantenido durante muchos días esa gente es la gente más dura que tenemos y yo les felicito por lo que han hecho estoy muy orgulloso con todos los horrores y los déficits que tenemos que los tenemos pero estoy muy orgulloso del trabajo del Frente Obrero muy orgulloso de las brigadas y muy orgulloso de toda la gente que se nos ha acercado que ni conocíamos y que sienten el Frente Obrero como algo suyo y que han trabajado incansablemente porque yo he visto una cosa con todo lo que ha pasado en Valencia del trabajo he visto una cosa y la quiero compartir con vosotros nosotros hace 10 años estaremos yendo a las manis de Palestina y haciendo el imbécil con cosas de muy lejos y sin hacer nada por lo que tenemos aquí de esa izquierda venimos nosotros y yo he visto al Frente Obrero útil he visto que el Frente Obrero cuando hay un problema en este país se remanca y va a ayudar ¿y a quién va a ayudar? a los trabajadores hay gente diciendo estáis protegiendo los Mercadona gente que luego está en su casa y que no viene porque dice que tiene problemas económicos hemos fletado autobuses para que venga la gente aquí y les hemos dado sitios para dormir y han hecho la I de la vuelta cuando hicimos lo de la movilización nacional y se les daba de comer etcétera son excusas baratas porque igual que lo hacemos nosotros lo hace gente que tiene mucho más dinero podrían haber venido igual pero están muy ocupados siendo súper comunistas en su casa diciendo no, yo si fuera no me haría fotos yo si fuera yo si fuera pero no has venido no has venido entonces nos acusa no, estáis defiendo el Mercadona nosotros no nos vamos a hacer como Mercadona desde que estamos aquí nosotros hemos ido a limpiar bajos de vecinos nosotros hemos defendido las casas de los vecinos y hemos dado la comida a los vecinos no al señor Roy así que que se laven la boca antes de hablar de nosotros primero que sean capaces de hacer lo que hemos hecho nosotros y luego es que hablen pero para hacer lo que hemos hecho nosotros tienen que volver a nacer porque están mal hechos ya no tiene solución eso tienen que morir y volver a nacer y yo lo que he visto en todas estas jornadas y lo sigo viendo es que el Frente Obrero es útil que el Frente Obrero es por y para los trabajadores por y para España y que para nosotros esto no es un lema que digo en los discursos sino que es una cosa que llevamos a la práctica y es algo que está viendo todo el mundo que el Frente Obrero es de utilidad cuando dice la gente no, es que no quiero votar porque es tirar el voto a la basura ese voto lo que hace es que nos dé fuerza para hacer esto y para más cosas que vamos a hacer porque si no hubiera pasado lo del DANA ya hubiéramos lanzado la campaña que va a demostrar la utilidad del Frente Obrero en este país porque nosotros somos un movimiento de base somos gente de verdad y somos gente que trabaja no tenemos dinero no tenemos grandes medios pero tenemos coraje tenemos valor tenemos principios y estamos dispuestos a luchar y a trabajar por hacer que esos principios ayuden a transformar este país por ayudar a nuestra gente nosotros somos útiles mientras la gente está haciendo manis de 50 personas por Palestina o gilipolleces de otras cosas nosotros estamos siendo útiles a los trabajadores en España porque primero va lo nuestro y después y arreglar nuestros problemas y luego está ayudar a los demás porque ellos ni siquiera ayudan hacen el perroflauta para arriba para abajo hacen una performance y se van a su casa a no hacer nada así que que tengan un poquito de respeto hacia ellos mismos que se laven la boca antes de hablar del frente obrero porque para hablar del frente obrero primero tendrían que tener la capacidad que tiene el frente obrero hasta que esos grupúsculos basura no lo consigan que se laven la boca que además en su caso les vendrá fenomenal para el desarrollo de su vida así que que laven pues nosotros cabalgamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!